Hoy quiero conversar contigo sobre el bullying, aun cuando esto ocurra en el ámbito escolar si podemos prevenirlo desde casa. El bullying es todo acto que se ejerce de manera reiterada y continua sobre otra persona con la intención de hacerle daño. Podemos comenzar por la familia y educarlos para que sean chicos más tolerantes, más sociables, pero sobre todo a tener autocontrol emocional. Para comenzar a prevenirlo desde casa, primero debemos educar a nuestros hijos en el autocontrol emocional, así aprenderán a ser más sociables y tolerantes. Dos, fortalece su autoestima y autoconcepto. Tres, brindale seguridad en aquello que realiza, enfócate más en sus logros que en sus fracasos. Cuatro, potencia su motivación. Y quinto, sé su modelo en el aprendizaje de las relaciones sociales.